Música 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 el corazón, mi corazón, ay amor, no sé qué tiene en tu mirada, que si en mi vida me conquistaba y vas, ay amor, cuando te diría por romper, ese mi serio que me estaba por sin querer, ay amor, no sé qué tiene en tu mirada, que si en mi vida me conquistaba y vas, ay amor, cuando te diría por romper, ese mi serio que me atrapa sin querer, ay amor, ay amor, ay amor, ay amor, ay amor,